Cada año la carrera de las rosas tiene un propósito especial para motivar a las mujeres que luchan contra el cáncer. La sexta edición celebra ese propósito. Estamos en el mes de octubre, que es el mes rosa, el mes para generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama. Por eso la carrera de las rosas tiene un propósito especial y es cuidar la vida de las mujeres que amamos. Lina Pemberti está en pleno proceso de quimioterapias. No pudo correr, pero sí caminar la distancia de 5K, gracias al apoyo incondicional de sus amigas del alma. Lina, aquí estamos por fin. Vamos a correr y de aquí salimos y vamos con toda. Ha sido mi gran fortaleza, mi gran apoyo. Ellas han estado aquí desde el día cero que me diagnosticaron, siempre. Mientras unas inician la carrera en la lucha contra el cáncer, otras están muy cerca de llegar a la meta. Es el caso de Mónica Álvarez, quien corrió para celebrar la cercanía a ese final. Lo estoy logrando, lo estoy logrando, lo voy a vencer, lo voy a vencer. Mañana tengo mi antepenúltima quimio, cáncer de seno. Vamos con toda. Entonces están diciendo que vas batallando. Voy con ella, voy con ella y vamos por toda. Cerca de 10 mil personas participaron en las distancias de 10, 5 y 2K, corriendo por ellos mismos o por algún ser querido para llevar un mensaje de motivación en la lucha contra el cáncer. ¡Por fin salimos de esto!